En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real. La bandera de la Guardia Real se dirigirá a su puesto frente al mástil, donde citará la enseña nacional. La bandera de la Guardia Real se dirigirá a su puesto frente al mástil. La bandera de la Guardia Real se dirigirá a su puesto frente al mástil. Gracias.